Los municipios del Tarragonés han recogido desde la tarde de ayer y hasta las 7 de la mañana de hoy más de 100 litros por metro cuadrado en un episodio de precipitaciones que en algún momento duplicó incluso el límite a partir del cual se considera lluvia torrencial. Por ejemplo, en la zona del Cumpleis escrutido de Tarragona se han acumulado 130 litros y medio, la máxima de los últimos 13 años, mientras que en el municipio de Constantí se han recogido algo más de 126. De hecho, durante la noche y la madrugada la tormenta ha barrido Cataluña de oeste a este y la lluvia ha caído de manera desigual con más de 50 litros en el Prepirineo y cerca de 100 en la Berguedá. Calles, carreteras y locales anegados que incluso han sorprendido a los vecinos de la zona pues esta es la intensidad que es posible que hiciera años que no se produjera algo similar. Cascadas de agua, coches que el río se va llevando y un manto de barro. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha visitado la zona esta mañana y a pesar de que los desperfectos materiales son considerables, se ha mostrado aliviado de que no hubiera ninguna pérdida humana que lamentar.